¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibug, vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Ya estamos aquí con nuestra bici, he ido a curar para no haceros perder el tiempo, y mientras iniciaba el siguiente capítulo, último del día de hoy, cuarto que voy a grabar, disculpad por el anterior que se me ha ido bastante de tiempo. Eso en mi pueblo se llama Serrastrero y punto. ¿Cómo? Ah, ¿de qué van esos del tipo...? Vale. Mola la bici, ¿eh? ¡Eh! ¡Buah! Espera, espera, que... Una pluma, si le das al botón B, se pone ahí con el turbo. Vamos a coger estos objetos, pluma bella, pluma normal y corriente, que no sirve para nada, vale, es espectacular, lo que yo quería, papá. Y aquí viene el Turraspaul. Si te... si das un paso más, te reto a un combate. Menos mal que he ido a curar. Menos mal que he ido a curar, chicos. Vamos a ver en qué nivel tiene este ya los Pokémon, ¿eh? No sé si empezar con... Lander. Darme un segundo, porque el Gullum no sé si es solo normal o también es planta. A ver. Gullu, 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 Gullu. Solo normal, vale. Vale. Vale, da igual, empiezo con León y ya está, porque no sé si me voy a empezar con... Con este o no. Ahora que los dos somos aspirantes con la misma medalla planta, es hora de entrenar como si no hubiera un mañana. Calienta, calienta. Calienta que sales. Vamos para allá. Gullu, pues sí, empieza con Gullu, como siempre. Vamos a ir con León. ¿En qué nivel me lo pone? ¿Cómo se las gastan dos entrenadores con una medalla? Nivel 18. Nivel 18, ¿eh? Entonces el suyo máximo lo tiene en nivel 21, 22. Yo creo que 21. Y yo estoy en nivel 23, estoy por encima de él. Tampoco es un gran rival en este punto. Cobisquire. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Darei. Vamos a darle... No, no, no. Es tipo bicho. Vulcan tampoco, porque es muy bajo. ¡Buf! No, no, no. Iba a sacar a este por lo de Electrotela, pero vamos a mantener a León. Claro, no puedo. No puedo, porque me hace un picoteo y hasta luego. Cobisquire. A ver qué tal. Nivel 19. Pues sí, debe de tener 20 o 21, ¿eh? Picoteo, justo. Y me quita bastante a este sacándole unos cuantos niveles, ¿eh? Vale, y ahora falta este, que este sí que ya no hay... Canon. ¿Qué hace Canon? 60. De tipo normal, uso un canto al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta su potencia. Pues podemos quitar... Este, que reducir la evasión tampoco me afecta mucho. Sí, vamos a quitar Dulce Aroma. Vulcan nivel 14, ¿querrá aprender algo? No. Arrabot. Vale, no. No quiero, es el de tipo fuego, pues es muy fácil. La evolución. ¡Uy! Entre ninja... No sé, ¿eh? Parece como si fuese disfrazado de ninja. Hidropulso y para tu casa. Que al final... 21, ¿eh? Nivel 21. Le saco dos niveles. Qué pesado. Te sabes la compatibilidad de... Pues sí, tío. Pues sí. Tú eres tonto y escogiste mal. Tú eres tonto y escogiste mal. Y en tu casa no lo saben. Nivel 24, ya. ¿Golpe bajo? Pues sí, golpe bajo, por supuesto. El 70... Vamos a quitar ojos llorosos. No. Vamos a quitar atadura. Vale, que sobre todo ahora lo estaba manteniendo por lo de ir uno tras otro de los turnos. Pero también para no tener todos los ataques iguales. Vulcan nivel 15. Daray 19. Espectacular. Tranquilo, bicho. A ver, este con el gulu y con el... Y con el pajaruto, claro que te pasa a ser el de tipo planta. Un revivir, que no nos hace falta. Vale. Y vamos a continuar. Venga, nos espera Kati. Líder de gimnasio de tipo agua. Sí, sí. Vamos a ver. Kati. Pokémon espada. Nivel. Yo creo que es el nivel 25, me pareció ver. Falta nivel... Nivel... No, nivel 22. No fastidies. Nivel 24. Tiene el nivel 24, chicos. Ya me... Ya me... León, fuera. Que bueno, tampoco lo iba a utilizar mucho, pero... Estoy hasta por ir a... Al centro Pokémon. Pluma... Aumenta un poco el ataque de base de un Pokémon. Uh, mira. Tenemos ahí Pokémon voladores. ¿Podré cogerlo? Vamos a capturarlo, ¿no? Este es nuevo. Edelgos. Vale. Lo vamos a capturar. Vamos a ver... Nivel 22, ¿eh? Vamos a darle... Pistola agua, no me fío. A ver cuánto le saco. Vale, pues... Un hidropulso. Hoja afilada. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Vámonos. Venga. Crítico me ha hecho aún encima. Estoicismo. No, no quiero matarlo. Seré burro. Que quiero capturarlo, tío. Ah, pues no, ¿eh? Es súper eficaz, pero... Ataque especial se lo bajamos. Es espectacular. Maravilloso. Y se va a llamar... Valentina. Valentina se va a llamar este Pokémon. Edelgos. Vale. Voy a probar una Poké Ball. Que me lo puedo permitir en este momento. No. Venga, pues una Super Ball y... Y vamos a curar. Ya. Ya. Vamos a curar. Super Ball. Uno. Dos. ¿Será perro? Es que uno más... Me arriesgo a matarlo, ¿eh? Nada, tío. Cannon. A ver. Una confusión. Es algo más potente, pero... No sé. Confusión. Y si le mato, pues bueno. Pues mala suerte. No, no le mato. Vamos a hacerle otra. Que creo que puede aguantar otro Cannon. Un... Sí. Vale. En rojito ya te tienes que venir conmigo. Mi última Super Ball. Tío, ¿en serio? Ni uno. La velocidad. Me da igual. Amigo Ball. Pues yo que sé. Edergos. Venga. Vente. Nada. Pues vamos a huir. No quiero que me la líe. Nada, nada. Si no quieres venirte... Tú mismo. Huimos. No has podido escapar. No, fastidies. Macho. ¿Me vas a terminar de matar? Un golpe crítico. Joder, machiños. Qué turrita que dais. Qué turrita. Cuando se ponen pesados los Pokémon. Ojito, eh. Esta futura Valentina. ¿Qué iba a ser Valentina? Ya no sé. Vamos a hacer Onda Trueno. Y si no... Si no... Uno más. Si no se captura... Hasta luego. Lo mato y ya está. No hay inconveniente. Se paraliza. Si paralizada ya no te capturas... Vamos a utilizar una Xanabol. Pues por... Yo que sé qué. Que es bonita. No. Venga. La mato. Le mato y ya está. Valentina, lo siento. Valentina, el siguiente Pokémon. Ya me pasó lo mismo con Farfetch'd, eh. Joder. Y vamos a cogerle la bici y vamos corriendo a curar. Y no sé si quitarle a León. Vale. Un golpe crítico. No hacía tampoco falta. Pa' tu casa. A ver. Mola bol, tío. Mola bol, tío. Cuanto mayor sea la velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, más... No. No me puedo arriesgar con esto. Lander nivel 22. Tiago nivel 20. Derian 17. Vale. A ver, es que parece que estoy al lado. Pero es que tampoco quiero... Arriesgarme así porque sí. No, no, no. Hay... Hay opciones de palmarla. Mira, 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 mira. Cuando le das a la B. Ah, dura poco, eh. A ver qué... Qué pluma. Ataque especial, ¿vale? No sé si hay que cargarlo. Ahí sí que podemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer ahí unas piernecitas. Nos va a quedar un culito rico. Eh, chicos. Ño. Eh. A ver, bájate. Me encanta porque se desviste. En un visto y no visto. Vale, pues se nos está complicando lo de capturar nuevos Pokémon, eh. No digo nada y lo digo todo. La Virgen. Vamos a comprar un par de... Ah, no. Aquí no hay Super Walls, ¿verdad? Ah, sí, sí que hay. Vale, pues vamos a llevarnos... No, 100 no. Pero vamos a llevarnos unas 25 o así. Ya tengo dinero de sobra. Y dos Honor Ball extras, vale. Vale, vamos ahí. Ruta 5. Lo vamos a volver a intentar. Soy masoca. Farfetch salvaje. Electro Tela. Le bajamos ahí la velocidad. Corte Furia. Nada. Vamos allá. Electro Tela otra vez. Y voy a lanzarle para tratar de paralizarle. Otra Electro Tela. Girovil. Ño, 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 ño. Duele. Nos quita 16, ¿eh? Electro Tela. En rojito. Le baja la velocidad. Malicioso. Me la pela. La defensa. Esto no mola. Vamos a poner a Tiago. A ver. Quería paralizarle, pero no va a ser posible. Me baja la defensa. Pokeball, Honor Ball. Super Ball. Por favor, Farfetch. Farfetch. Amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. No. Farfetch. Girovil. Uf. Ha dolido, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Vale. Fua. Pues tengo que ir a curar, ¿eh? Yo lo siento, chicos, por darles la turrita. Pero tengo que ir a curar. Lo registramos aquí en la Pokédex. Se va a llamar Valentina. Valentina. No es muy allá para un Farfetch, pero bueno. Valentina. Vale. Añadirlo a mi equipo. Vamos a sacar a León. Que no quiero que suba más nivel. Que si no, nos la lía. Añadirlo junto al Pokémon. Sí, sí, sí. Me da igual. Ahí estamos. Que no quiero que suba de más nivel. Mi Leóncito. Que el siguiente líder del gimnasio está enseguida. Vale. Que descansen un poquito nuestros Pokémon. Ahí tenemos a Farfetch. Que no sé en qué nivel evoluciona. Y vamos a corroborar si es solo Pokémon tipo volador. Es tipo lucha. Es tipo lucha. Naturaleza alegre. Pues su cara... No lo diría, ¿eh? No me deja pulsar el turbo. Ahí me sale el turbete. Ñuun. Ñuun, Ñuun, Ñuun. Quiero darle otra vez. A ver esta plumita. Pluma músculo. Vamos a dejar de coger esto. Porque si solo nos dan plumas. Pues ya investigaré para qué sirven. Exactamente. Si suben los IVs o qué sube. A ver. Ahí tenemos algún objeto. No hay ningún objeto. Ningún Pokémon nuevo. Así que... Pues nada. Vamos a cogerle este... Objeto. Y vamos a luchar contra esta... Querida señorita. Bueno, querida no. Pero es una señorita, supongo. Esta cría Pokémon Laura. Cherubi. ¿Quién tengo de primeros? No mola. Bueno, tengo... Picadura. Vamos a darle que este es de tipo planta. El Cherubi. Me lo bajo en un flash de flash. Tiene dos Pokémon, ¿eh? Usa poción. Le va a servir de nada. Porque este se va a la verga. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cherubi, ¿qué te quieres ir a dormir? Sí. Cherubi se quiere ir a dormir. Vale. Wobat. Wobat es... A ver... Wobat, Wobat, Wobat. No sé quién poner. Vamos a poner a Tiago. ¿Por qué dirán? Pero no lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo que capturar, ¿eh? Al Wobat. Ahora que lo pienso. Picoteo. No va a ser muy eficaz. Pero bueno. Aire afilado. Oye, le quito más de lo que pensaba el picoteo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Picoteo. Ahí está. Vale. Espectacular. ¿Y esta? ¿Y esta? Esta. Ojito, ¿eh? Tiene buen porte esta chica. ¿Cómo te llamas? Uh, oficinista Nuria. ¿Y qué haces dando paseos? Eh, oficinista. ¿Tendrías que están trabajando? Croagoon. Croagoon. Vamos a darle... Picadura. No lo tengo nada claro. No. Picotazo veneno. No sé si esto puede hacer daño. No mucho, ¿eh? A ver. Fuah. Lander con confusión. Es que ahora mismo no tengo mucho... Mucho, 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 mucho... Vamos a coger a Lander con confusión. Vamos a probar. A ver. Vamos a probar. Mofa. No mola, mofa. Mofa, no molas. Es super eficaz. No, tío. Impresionar. Lander ha usado confusión. Bien. Y pa' tu casa. Venga. Por mofarte. Hijo... Hijo del mal. Te voy a llamar. Oficinista. Un entrenador más hábil que el Pokémon que trabaja conmigo. Anda, ¿qué? No hay nada por aquí, ¿no? No. Y entramos en una nueva ciudad, ¿eh? Pueblo Amura. Parece que ya hemos llegado a Pueblo Amura. Nuestra segunda ciudad. Y aquí tenemos... ¡Hombre! Está el presidente en pantalón corto. ¿Ese era el presidente? Mira el... El Don Fan ese raro. Qué bonito, tío. Qué bonita la animación. Mola, mola, mola. Venga, vamos a curar lo primero de todo. ¡Oh! Lo lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo. Y no puedo atenderles. Les agradecemos su apoyo. Pero hagan el favor de retirarse. Bueno, vale. Hasta luego, guapetón. ¡Rose! Espera, chicas. Yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras. Os doy hasta mi tarjeta de la liga Pokémon firmada si queréis. ¿Olivia? ¿Olivia? ¿No te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente? Y tú, en cambio, los despachas como si fuera un incordio. Tendrías que ser un poco más amable. No nievo que se deba a sus admiradores, señor presidente. Pero precisamente por eso no le conviene desatender sus obligaciones. No, tío. Lucha contra Berto ahora no. Si no están curados, no tengo león. Yo le apoyaré en todo lo que haga falta, señor. Cuente conmigo. ¿Y tú eras? Berto, señor. ¿Pero no te recomiendo él? Berto, pues claro. Hay que verlo. Que has crecido desde que te entregué aquel Pokémon hace unos años. Ya eres todo un hombre. Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío de los gimnasios. Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen, la verdad. No le defraudaré, señor. Prometo honrar la confianza que ha depositado en mí. Y ahora, si me disculpa... Ah, vale, vale, vale. No hay lucha, no hay lucha. Mira, aquí está Milu. Precisamente de ti ya estaba hablando. Tengo muchas ganas de ver de qué eres capaz, ¿sabes? Al fin y al cabo, cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón. Oye, acaba de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas. Vas a enfrentarte a Katy, ¿no? Pues si logras hacerte con su humedad ya te invito a comer para celebrarlo. Y así conocerte mejor. Señor presidente, no deberíamos entretenernos. De acuerdo, tú esfuérzate y recuerda mi lema. Todo por galar. Pues nada, Olivia. La... Esta. El señor Rose ha reservado más en el espigón. Procura no tardar mucho en obtener esa medalla. No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar. Vale, que vayamos directos a por el gimnasio. Visto lo visto. Directos a por el gimnasio. Nos están mandando. Vale. A ver que me cuenta este... ¿Por qué el fenómeno Dinamax solo existe en Galar? La profesora Magnolia lo sabe. Vamos, recupérate. Recuperemos a todos. No han subido mucho de nivel, eh. Nivel 24 es lo que... Lo que tiene el líder. El máximo del líder. Y... 20, 22... 22 que tampoco me sirve de mucho. 20, 21 que tampoco me sirve de mucho. 17, 17, 17. Igual hay que... Entrenar un poquito. No, 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 no. Leona, has dicho... No está mal, no está mal. Pero, ¿cómo decirlo? Creo que se le podría poner un moto mejor. ¿Qué me dices? No. Vete por ahí. Me gustaría comprar algo. No hay Super... Hay Super Ball. No hay Ultra. Vale. Ah, había un niño. Vamos a ver el niño que me dice. Va, no dice... No dice gran cosa. Vale. Presidente Rose, Presidente Rose. Vamos a ir un poquito más rápido. Eh, ¿qué me cuenta este? Hay aquí... Una Poké Ball. Cascabel Concha. Debe llevarle un Pokémon. Cada vez que este influye daño... Recupera. ¡Oh! Objeto súper interesante, eh. ¿Dónde están? Vallas... Objetos variados. Cascabel Concha. Vamos a dársela... Pues... Igual sí a Darei en este gimnasio, eh. Vamos a dársela a Darei. En este gimnasio. Vale. Eso ya lo haré. Por mi cuenta. No quiero daros la turra aquí. Vale. No hay nada. Se maneja bien la bici, eh. Al rico incienso... Odio los malditos inciensos. Nada. A ver, espera. ¿Qué hace? Fortalece los movimientos tipo planta. Pues vamos a cogerlo para... Deriam. Marino de tipo agua. ¿Por qué hay dos? Bueno. No voy a decir nada. Psíquico. A ver, vamos a cogerlos. El Pokémon que lo lleve está aturdido y se mueva más despacio. ¿Para qué quieres eso? Reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvajes. Vale. Esto puede ser interesante. Y duplo. El Pokémon que lo lleva... Si el Pokémon que lo lleva duplica las ganancias. Va. Eso es lo que menos me interesa. Reduce la precisión del objetivo. Este también es interesante, tío. Vale. Vamos a llevarnos estos. Una Pokéball. Un imán debe llevarle un Pokémon de tipo eléctrico. Tienes un Michino, me lo cambiarías con... Ahora mismo no. No vamos a hacer este tipo de cosas. Vale. Este es tipo eléctrico. Datos. Vamos a ver qué ataques tiene. Moflete estático que hace una mierda pinchada en un palo. Cago en la mar. Derian. Vamos a darle el incienso a Derian. Abrir bolsa. El incienso floral. Vale. Aquí está. Vale. Ahí nos vamos a quedar. Ahí está. Vamos. Nada. El otro mundo. Vale. Volvemos al mismo sitio. Si continúo por aquí. La mina de Galer número 2 es genial. Está llena de Pokémon duros de tipo roca. Va. No me dejan pasar. Así que... Que les den. Vamos a terminar de investigar un poquito el pueblo. Vale. A ver qué hay en la basura. Aquí no hay como en otros Pokémon. No. Parece que no. A ver. Vamos a ir... Terminamos de investigar esto y dejo el vídeo por aquí, chicos. Va. No me dan nada. Lo que me interesa es que me den cosas, chicos. A ver si suena la flauta. Bueno, no he conseguido pescar nada en el fondo. Me podías dar una caña buena. Pero la caña que llevo solo me saca... Solo me saca Magikarps. Vale. Por aquí no me dejo nada. Eh. Ahí hay un objeto. Y otra casita. A ver. Como hay otra casa, vamos a quitarnos una cura total. Está muy bien. Y a ver qué dicen estos. Vale. Ahora no me puedo meter por ahí. Parecía que había un hueco. Eh, chico. Que sepas que espero grandes cosas de ti. Pero... Si no me conoces. Vale. Aquí tenemos otra estación. Parece que habría llevado algo por ahí. Vale. Hay unos niños. Estaría bien. Papá, papá. De Teselia. Pues enhorabuena. Son grandecitos los pueblos, eh. Pensé que iban a salir más mierdas. A ver el niño. La comida de mi mami. Y... Da. ¿Cómo, cómo? Dijo algo de división. Si bajas de división. Si un líder... De gimnasio no se rinde... No rinde como es de vida, lo bajan a segunda división. ¿Qué? ¿Sabes diferenciar los gupermachos de las hembras? No es nada fácil. Igual ahí hay algo que nos pueden dar. A ver si identificamos o tal. Vale. Aquí... Nada del otro mundo. A ver. Mierda, mierda, mierda. Disculpad. Quiero bajarme de la bici para coger este objeto. Dos super pociones. Me viene espectacular. ¿Qué Pokémon son? No identifico qué Pokémon son. Y mira, aquí tenemos a Kathy. Pues menos mal que he venido hasta aquí investigando, eh. Eres un aspirante, ¿verdad? Vaya ojo, le voy a decir. Además, recomendado por Lionel en persona. ¿Te interesará saber que tú... Saber que tu nombre está en boca de todos los líderes de gimnasio? ¿En serio, chicos? Gracias. Aquí tienes. Creo que va siendo hora de que tú también sepas quién soy yo. Me dará la tarjetita de Kathy. Efectivamente. La meto en el álbum. Si hay algo en este mundo que me guste más que la pesca, es un buen combate Pokémon. Vale, pues justo el... El momento preciso para dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya divertido y que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Doors. No se freuen. início